Música Ahí vemos una virgen y ahí vemos la bandera de México y un tonel con la bandera de México también Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer hoy desde la Casa de las Conchas en Salamanca Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Música Vamos a visitar una exposición relacionada con las Catrinas Mexicanas Esto es como un templo, como un templo de ofrendas hacia artistas que ya no están con nosotros grandes artistas y grandes personas y personajes que ya no están con nosotros Ahí vemos el pan y ahí vemos a Juan Gabriel y José, José una fotografía Música Música Y qué originalidad Aquí vemos una Catrina gigante Música Música Con los brazos articulados Música Y aquí vemos, pues tequila Por ejemplo, esto es tequila una botella de tequila Velas Aquí vemos guindillas con ese recipiente con ese recipiente chupachuses calaveras y luego vemos ahí como sal o algo así una Catrina otra Catrina otra Catrina más velas y luego vemos ahí como símbolos donde dice el uno es el gallo el dos es el diablito el gorrito el tres no, miento el dos y luego vemos el ocho la botella el cinco el paraguas el cuatro la rosa el seis la sirena el cincuenta es el pescado el dieciséis la bandera de México el dos hemos dicho antes el diablito el trece el gorrito el treinta y seis el cazo el treinta y dos el músico el treinta y cuatro el soldado el cuarenta y nueve el pino el once el melón el cuatro el barril con una bandera mexicana y el diez el árbol curioso curioso y luego vemos por ahí más Catrinas y vemos un envase de café con un gallo y luego vemos ahí unas fotografías en homenaje a Miguel León Portilla y a Francisco Toledo aquí vemos una Catrina de cera aquí otra Catrina de cera ahí vemos un pan ahí vemos tabaco una cajita con una Catrina vemos ahí chocolate o café de la abuelita también vemos ahí campo azul selecto una botellita naranjas plátanos o bananas allí vemos una mexicana una botella con una Catrina un arco con cazuelitas colgando otra Catrina y ahí arriba vemos una lámpara con conchas una lámpara una preciosa lámpara con conchas y aquí pone ofrenda en honor a Miguel León Portilla año 1926 1 de octubre del año 2019 y bien donde dice fue un gran humorista filósofo historiador antropólogo principal experto en pensamiento y literatura sabio defensor de las culturas originales mexicanas Francisco Toledo del año 1940 5 de septiembre de 2019 donde dice fue un artista plástico y gráfico autodidacta destacando destacado luchador social ambientalista promotor y difusor cultural y filántropo José José del año 1948 y luego dice 28 de septiembre del 2019 fue un cantante músico productor musical y actor mexicano conocido como el príncipe de la canción icono de la música latina y un emblema en México y luego Juan Gabriel del año 1950 50 y dice 28 de agosto del año 2016 que es cuando falleció claro fue un cantante compositor productor discográfico bastión de la música regional mexicana contemporánea y de los más grandes compositores de todos los tiempos y él no conoce a Juan Gabriel claro aquí tenemos una gran colección de Catrinas y dice la Catrina estampas mexicanas dice colección artesanal inspirada en el folclore mexicano la historia y la diversidad cultural de México son obra de la poeta y artesana mexicana Elba Maribel Hernández Miranda Poza Rica Veracruz 1982 afincada en Salamanca España autora del proyecto cultural particular consciente de la creación artesanal de motivos culturales con la presencia de poemas así como relacionados con el arte popular mexicano y la literatura tiene aquí una colección de Catrinas bueno preciosa preciosa amigos mirad mirad qué maravilla mirad qué maravilla aquí vemos la Catrina Mariachi esta es la Catrina Mariachi Catrina Xochitl Catrina Chiapaneca Catrina Azteca y ahí vemos distintas Catrinas como puede ser también la Catrina Frida Calo la Catrina María esta que dice viva la vida Frida Frida Calo la Catrina Tapatía la Catrina viva México y dice Catrina Teguana Catrina Jarocha Catrina Adelita que es la segunda que vemos por ahí son preciosas en la que puede ser en la que puede ser todo esto quita un poquito el Halloween amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigo Chau 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 Chau